Hola, ¿cómo se quiere? Benito Márquez Vamos a interpretar un estándar de jazz el maestro Bob Hugar el compositor, trabajista y arreglista de Cielo Gras Bueno, esta pieza nació después de un éxito que se llama I'm Free también el mismo compositor y el mismo letrista que es Johnny Bush cuando estaban en el grupo, en la banda de Bob Hugar y bueno, como habían tenido ya un éxito decidieron hacer otra pieza, muy romántica que habla, bueno es más bien una parte de una conversación de amor que es esa pregunta que se le hace a aquella persona después de un tiempo después de una distancia muy lejana bueno 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 bueno